hola amigos sean todos bienvenidos acá a nuestro canal de youtube soy el profesor reyner se siempre es un gusto saludarlos a todos ustedes el día de hoy quiero compartir con todos ustedes unas imágenes de un grupo de jóvenes que están trabajando un engranaje cilíndrico de dientes rectos y el cual vamos a dejarle la mayoría de imágenes de tal manera que hemos captado los puntos más importantes en vídeos tutoriales anteriores hemos dejado cálculos porque esto lo menciono porque hay muchos que me han preguntado hacer que los cálculos los cálculos se dan en el aula en el laboratorio y acá en el taller pues sólo venimos a hacer el montaje y la ejecución de el tallado del hotel del tentado sin embargo yo te pido que visite los otros vídeos de donde estamos haciendo los cálculos de los engranajes acá nosotros vamos a ver el montaje el de la pieza y el tallado del engranaje en sí en este caso pues no hay por ahí más adelante vamos estamos viendo los cálculos en sí y bueno yo espero pues que de una u otra manera esto le satisfaga a todos aquellos que les gusta estar viendo el fresado de engranaje o el maquinado también porque acá en nuestro canal de youtube tenemos bastantes seguidores que miran lo que es tallado en maquinado en la parte de maquinado y también tenemos bastantes seguidores en la parte de automatización bueno esperamos que les guste estas imágenes de una u otra manera también estén compartiendo este contenido con todos sus amigos en sus redes sociales gracias a todos aquellos que se han unido y que me dejan su like me dejan su comentario comparten este contenido ya que de esta manera me ayudan de gran manera a mi persona y acá a todos nuestros jóvenes que están aprendiendo en el taller muchísimas gracias espero les sea de ayuda a que nos han unido y a todos los jóvenes que nos han unido y a todos los Y ya está. 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 El diámetro exterior es de 69 milímetros. No sé si se puede apreciar ahí. Van a utilizar la fresa número 6. La profundidad del cálculo. Y ya está. 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 Y ya está.